Cualquier potencia con exponente 0 equivale a 1, siempre que la base sea diferente de 0. Si tenemos una cantidad elevada al exponente 1, entonces equivale a ella misma. Cuando tenemos producto o multiplicación de potencias de la misma base, conservamos la base y sumamos los exponentes. Si tenemos división o cociente de potencias de la misma base, conservamos la base y restamos los exponentes. Si tenemos una potencia elevada a otro exponente, conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Es lo que se llama potencia de una potencia. Cuando tenemos un producto elevado a un exponente, entonces dicho exponente afecta cada uno de los factores. Y si tenemos un cociente elevado a un exponente, entonces dicho exponente afecta cada uno de los componentes. Por último, si tenemos una potencia con exponente negativo, esto equivale a 1 sobre la potencia con exponente positivo.